Bueno, vamos a pasear, vamos al barrio de San Telmo, aquí en Buenos Aires, vamos a aprovechar que el día está bastante bonito y particularmente lo importante es que no hace tanto frío, no la pasaremos tan mal como en otras oportunidades. Sí, tampoco hay tanto viento, así que bueno, vamos a aprovechar para caminar un poco y poder mostrarles este barrio, ¿no? Así es. Sí suele haber mucha gente los fines de semana, así que vamos a tratar de mostrarlo lo mejor que podamos. ¿Vamos? Vamos. Acá estamos en el paseo de Historieta, ¿no? Sí, acá como verán hay un montón de gente para sacarse fotos, bueno, con los personajes de Mafalda, de Historieta de Mafalda, hay colas y colas para sacarse fotos. Bueno, estamos ahora en el mercado de San Telmo, lo que antes fue un mercado de frutas, verduras, productos de mar, hoy por lo general se dedica más a lo que es gastronomía, antigüedades y bueno, ciertas curiosidades también. Acá tenemos nuestra próxima cámara, ¿eh? Esta es la última, 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 última generación. ¡Gracias! 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 internacional, van a encontrar muchas galerías de artes, antigüedades, espectáculos en la calle, en la Plaza Dorrego, sinceramente es lindo para recorrer, pero bueno, si al que no le gustan las aglomeraciones de gente, sepan que se van a encontrar con eso. Pero bueno, es un barrio como para, si vienen por aquí por Buenos Aires, no pueden dejar de visitarlo. Sí, también recuerden que por acá les vamos a dejar para que se suscriban a nuestro canal si todavía no lo han hecho y lo quieren hacer y que también todos los comentarios que quieran hacernos serán bienvenidos, ya sea por este video en particular o bueno, si les gusta que hagamos este tipo de videos o qué les parece. Perfecto, bueno. Ahora sí, bueno, vamos a cenar y seguiremos editando un poquito, ¿no? Sí, seguimos editando y bueno, vamos a editar porque si no nos llegamos a completar el resto. Chau, hasta mañana. Adiós. Adiós. Adiós.